Allá arriba, ese grito arriba Guadalajara A ver las palmas arriba, manos cruzadas no, palmas arriba Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin ti, yo sé de un lugar Que te llevaré con un salón Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás Vamos a bailar esta noche, que sí, que no, ajá Ok, vamos a Noa, 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 Noa Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Noa Vamos a bailar A ver, acompáñame a cantar Más fuerte Más fuerte Para ustedes por estar aquí Eso es, arriba Guadalajara Y lo más hermoso de Guadalajara Arriba las mujeres Chicas del cono A ver las palmas arriba bonito El que no aplauda me lo voy a subir A ver, mamas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres bailar esta noche? Que sí Que no, ajá Ok, vamos a Noa, 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 Noa! Vamos a bailar No te tomes tú la vida en el ser de una forma a otra forma negativa Nunca vamos a salir, dime, baila, canta, goza Que la vida es muy hermosa y en el mundo y en otras cosas que te ponen muy feliz Jamás se sientan solos A ver, manos arriba, todo el mundo arriba Jamás se sientan tristes Manos arriba, ¿sabes? Que hemos venido todos Al mundo a ser felices No es buena la tristeza No es buena la amargura Si un amigo te estresa Oye, este amigo te cura Ahora sí, las palmas arriba, fuerte ¿Quieres bailar esta noche? Que sí, que no, ajá, ok Vamos a Noa, 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 Noa ¡Arriba para la cara!